Hola Mateo, alguien que te quiere mucho me dijo que eres un gran bailarín y que te invitará a esta fiesta. Vamos a divertirnos. Este es el rock and roll del dinosaurio. Un, dos, uno, dos, tres, cuatro. Vamos, vamos, vamos a dino cantar. Vamos, vamos, vamos a dino bailar. Vamos, vamos, todos a dino cantar. Vamos, vamos, todos a dino bailar. Y nos cantemos con emoción. Roca, 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 roll. Vamos, niños, a dino cantar. Vamos, niños, a dino bailar. Este es el baile del dinosaurio, moviéndonos de lado a lado. Vamos, niños, a dino cantar. Roca, 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 roll. Vamos, vamos, vamos a dino cantar. Vamos, vamos, vamos a dino bailar. Vamos, vamos, todos a dino cantar. Vamos, vamos, todos a dino bailar. Y nos cantemos con emoción. Roca, 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 roll. Mueve la mano derecha. Mueve la mano izquierda. Mueve el pie derecho. Mueve el pie izquierdo. Mueve el pie derecho. Mueve el pie derecho. Mueve el pie. Vamos, 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 a dino cantar. Vamos, 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 a dino bailar. Vamos, vamos, a dino cantar. Vamos, vamos, a dino bailar. Y nos cantemos con emoción. Ahora ustedes, niños. Mueve la mano derecha. Mueve la mano izquierda. Mueve el pie derecho. Mueve el pie izquierdo. Mueve la mano derecha. Mueve la mano derecha. Mueve el pie derecho. 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 Mue Vamos, vamos, todos, salimos a cantar Vamos, vamos, todos, salimos a bailar Y no cantemos con emoción Roca, 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 rol